A la escuela que ya es hora, sin temor a vamos pues, nos lo exige, nos lo manda, la voz alta del DM, la voz alta del DM. A la escuela que ya es hora, sin temor a vamos pues, nos lo exige, nos lo manda, la voz alta del DM, la voz alta del DM. A la escuela que ya es hora, sin temor a vamos pues, nos lo exige, nos lo manda, la voz alta del DM, la voz alta del DM. Cantábamos a la entrada y cantábamos a la salida. Colegio querido de mi corazón, el Señor te guarde, quédate con Dios. Cantábamos los límites de España, España limita al norte con el mar Cantábrico. Y la tabla de multiplicar, dos por una es dos, dos por dos, cuatro, dos por tres, seis. Y los ríos, cabos y golfos. El negro nace en Fontibre, provincia de Santander. Cantábamos. La respuesta es del catecismo. Soy cristiano por la gracia de Dios. Y cantábamos el himno de la legión. ¿Qué pasa? A mí entonces me gustaba. Soy paliente y leal legionario. Soy soldado de brava legión. Lo cantábamos todo. Hasta cantábamos el himno nacional. Hombre, claro. No tan claro. Si tenemos en cuenta que debe de ser uno de los pocos himnos, si no el único que no tiene letras. Pero entonces sí que la tenía. Mejor dicho, las tenía porque había letras para elegir. La de Eduardo Marquina, por ejemplo. También estaba la de José María Pemán. Menos incendiaria. Pero qué exigía, ¿eh? Joder. ¡Levanta el brazo! Sin embargo, en el colegio cantábamos una versión. Anónima a ella. Que venía recogida en la enciclopedia Álvarez. Terrapatatram, terrapatatram, terrapatatrapatatram. Viva España, mi patria extrarecida. Males inigual, con prendió del honor. Viva España, solar de nombre y vida. El revivio pedestal de Cristo Redentor. Tarrapatatram, tarrapatatram, tarrapatatrapatatram. Tarrapata, tarrapatatram, tarrapatatram. Tarrapatatram, tarrapatatram. Ruiste de glorias, glorivo, tensil. Hoy reverdecen a un impulso juvenil. Veinte naciones, coronan tus cien. Arriba España, tarrapatatram, tarrapatatrapatram. Miles y miles de veces pasamos inmaculados a voz en grito por él. Ruiste de gloria, florido, tensil. Sin la menor idea de lo que pudiéramos estar derreando. Y si la más mínima curiosidad por averiguarlo, la verdad se ha dicha. Pero en esa frase, en el recuerdo de su repetición tonta y mecánica, encontramos, sin embargo, el símbolo inefable de aquella escuela. La cifra del caos aparente. La lógica de tanta y tanta sandez. Y es que está todo ahí, en el florido pensil. Vean narices. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Señor, nos estáis teniendo y mover nuestra voluntad para que estando con la debida atención aprendamos las cosas que se nos enseñan para nuestro provecho es un ritual y temporal. Lo que despedimos, porque es Cristo nuestro Señor. Amén. Señor maestro, ya está. La respuesta es ningún caramelo. Y Pilarín es tonta. Dos palmetazos. Plas, plas. Y te quedas sin salir al recreo. No veas por la tal Pilarín la tonta esa. Yo repasé con los dedos que a lo mejor me había equivocado. A ver, dos caramelos que le dio a su hermanito. Bien. Más un caramelo que le dio a su primita. Bien. Pues suman tres caramelos. Sí, señor. Y si Pilarín tenía tres caramelos y dio tres caramelos, no le quedó ningún caramelo a Pilarín. Claro. Era más tonta que Abundio. ¿Quién es razón? Hombre, si les hubiera dado uno a cada uno, le habría sobrado otro para ella. Ya. Y eso es lo que hay que hacer cuando tú tienes tres caramelos y tu primita y tu hermanito ninguno. Y los puyeteros se enteran y se lo dicen a tu madre. Ya, pero en el ejercicio no pone nada de eso, ¿no? A lo mejor es que faltan datos. Ah, ahí está. Ah, ¿ves? Bueno, lo mismo Pilarín es diabética como mi tía y no puede tomar dulces. Eso no puede ser. ¿Por qué? Joder, porque entonces en el ejercicio tendría que poner, pues, pues, un asesino. Da tres caramelos a una niña diabética que se llama Pilarín. Ya. Ya sé, ya sé. ¿Qué? Aquí es una de esas niñas asnegadas. ¿Lo qué? Negadas. No, Aguirre. Asnegadas. No, 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 Briones. No se dice asnegadas. Se dice apne. Apnegadas. ¿Y qué quiere decir eso? Yo qué sé. Bueno, pues, aquí es una de esas niñas aleladas. Que salen en las lecturas con paralis en una pierna, la madre enferma y toda la tristeza. Pilarín. Adolfo y Emilio también nos cayeron gordos enseguida. Por culpa del 73. A ver, niños, ejercicio 73. Para mañana me vais a hacer como Adolfo y Emilio. Tomad muchas piedrecitas y con ellas formad montones de una, dos, tres o más decenas. ¡Oh! ¡Eh! Pues no veas. Toda la tarde cogiendo piedras. Y los amigos. ¡Eh! ¡Aquí, me! ¿Qué haces? Aquí, con las piedras, haciendo unas decenas. Vale, chaval. A pique de que te pongan el mote del piedrasol decenas para toda tu vida. Es que, por lo visto, Adolfo y Emilio no tenían amigos. Sí, pues no veas cómo se puso mi madre. Pero este desalmado, ¿se puede saber qué es lo que traes ahí? ¿Piedras? ¿Pero tú quieres acabar conmigo o qué? Es que nunca se te va a ocurrir nada bueno o qué. Son los deberes, tengo que contarlas. Pues si es que encima me va a tomar por tonta. Andamos, tira para la calle y suelta esa porquería. ¡Venga! ¡Qué purgatorio de chiquillos, tío! ¡Qué asco! Y lo peor del caso es que en aquella ocasión mi madre tenía razón. Es que, por lo visto, Adolfo y Emilio, además de no tener amigos, eran huérfanos. Pues la cosa se va a poner más fea cuando lleguemos a las centenas y a los millares, ¿eh? Sí. Recoge muchas piedrecitas y agrúpalas en montañas de mil, dos mil, tres mil. El maestro decía... El saber no ocupa lugar y todo lo que estudiéis ahora os será de utilidad el día de mañana. Pero yo comenté en casa que el día de mañana no quería ser contador de piedras. ¿Y a todos les pareció bien? Es que muchos problemas estaban mal planteados. El 74, por ejemplo. En un cesto hay 36.584 huevos. ¿Cuántos pares de huevos contienen? 18.292. Muy bien. Imposible. ¿Eh? Por los huevos de abajo. ¿De qué huevos habla? 36.584 huevos son una barbaridad, señor maestro. Todos los de abajo estarían aplastados. Y a ver cómo es el cesto, que encima estaría chorreando por todas partes. Cuando todos temíamos por la integridad física de Artola, va el maestro y dice... Tiene razón, Aguirre. Claro. ¿Quién va a llevar un cesto tan enorme poniéndose perdido? La tonta de Pilarín. Bueno, esto no lo dije, pero lo pensé. A la mayoría de los problemas les pasaba lo mismo. O estaban mal planteados, o les faltaban datos, o no podías comprobarlo. Dos caminantes, dos caminantes se dirigen el uno hacia el otro. La distancia entre los puntos de partida es de 648 kilómetros. Pues vaya una cita, ¿eh? Uno anda, uno anda 25 kilómetros por día, en tanto que el otro anda 23 un tercio. ¿Cuántos días tardarán en encontrarse? Hombre, no te ibas a echar a la carretera para averiguar si un individuo podía pasarse toda la vida recorriendo 23 un tercio kilómetros diarios. Y sin más fue usted que el de encontrarse con otro peatón que había salido de un punto situado a 600 y pico kilómetros. Y es que todas las excursiones eran como el camino de Santiago. Hasta que un día nos enteramos del porqué del frenesí andante. Un andarín, un andarín gana 614,50 pesetas por cada kilómetro que recorre. Según esto, ¿cuánto vendrá a ganar por cada hectómetro recorrido? ¡Oh, eh! ¡Qué chollo! Yo eché cuentas y con cruzar la calle ya tenía para regalizar y castagüeser. Bueno, y con subir y bajar el paseo ya ganaba más que mi padre en un mes. Por eso aquella noche cuando durante la cena dije que de mayor quería ser andarín, a todos les pareció muy bien. Claro que como profesión tampoco está nada mal la de lechero. ¿Qué es? Porque el agua de la fuente es gratis y... Sí, a 50 litros de leche le echas 15 de agua. Como dice el 64, pues haces una castagán. Sí, pues para eso mucho mejor ser tabernero. Porque al vino también se le echa agua y en el consumo no hay comparación. Porque de leche, ¿qué? Un vasito a lo sumo. Pero de vino... Una familia gasta 4 litros de vino diario. ¿Cuánto dinero invertirá la semana si lo compra por barriles de 540 litros a 540 pesetas cada barril? ¡Por barriles! ¡Lo compran por barriles! Cuando comenté en casa que a lo mejor me hacía tabernero, ¿eh? A todos les pareció bien. Sin entusiasmo, pero bien. Lo que seguro, 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 no queríamos ser de mayor, era jornalero. Lo recibimos al llegar al 203. Un jornalero ganó 48 pesetas en cada una de las cuatro semanas de febrero. Habiendo gastado durante el mes 168 pesetas, ¿cuánto le quedó de lo ganado? Oye, pues una mierda, ¿eh? Sí. Salía que ganaba 7 pesetas diarias. Esto no lo pedía el maestro, pero lo calculaba. 7 pesetas era lo que costaba un kilo de arroz. Y encima le sobraba dinero al tío. Que lo mismo no sabía en qué invertirlo. A mí me parecía que en casa siempre estábamos, ¿eh? A la cuarta pregunta. Ya, ahí en la mía, ya. Joder, en la mía, ya. No, 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 en la mía también, ¿eh? Sí. ¡Ya! Pero en los ejercicios todo el mundo ahorraba. Hasta que en el 159 descubrimos cómo se hacía. A ver, niños, ejercicio 159, ¿cuánto debo en total? Sí, adeudo. 205 pesetas al paladero. 112 al carnicero. 150 al sastre. 320 al casero. Harto en la que le veo. Y 9 al cárcero. Hay que joderse. Al cartero. El tío le debe hasta al cartero. Mi padre me preguntó si también ponía lo que el panadero, el carnicero, el sastre y el casero pensaban hacer con el JTA ese. Como siempre, el problema estaba mal planteado. Porque más lógico que cuánto debo, hubiera sido que preguntara... ¿Dónde me escondo un caro? ¡Claro! Pero nada, oye, el personal. Tan tranquilo que cuando las cosas vienen achuchadas, pues... Se quita de aquí y se pone de aquí. Mi amigo Lorenzo. ¡Eh! Mi amigo Lorenzo. ¡Joder! Me prestó 125 pesetas, con lo cual pude pagar una deuda de 280... 280, aguirre. Y me sobraron 45 pesetas. ¿Cuánto tenía primero? Primero. Lo que se dice primero. El tío tenía un morro que se lo quisaba. ¿Para qué le sacó 9 de los demás al amigo? Pues nada, hombre. A vivir en plan rumboso y que no decaiga. ¡Ey! Como los toreros. ¡Olé! Un torero ha cobrado 20.600 duros por torear durante hora y media. Si de ellos ha tenido que pagar 18.000 pesetas a la cuadrilla, ¿cuántas pesetas ha ganado por segundo? Cobran duros y pagan pesetas. ¡Eso es lo mío! ¡Hombre, es lo mío! Pues cada olé le puede salir a 100 duros lo menos. Cuando aquella noche en la cena dije que de mayor quería ser torero. ¡Olé! Mi madre comentó... ¡Cariño! Por fin, este hijo mío dice cosas normales. ¡Y olé! La Virgen bendita sonríe de amor al ver que los niños hacen oración. ¡Ave! 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 ¡Ave María! ¡Ave! ¡Ave! ¡Ave María! ¡El cielo abarado, la Madre del Dios! ¡Tantemente dame a su consección! A la clase de catecismo le teníamos más miedo que a una vara verde La daba don Simón Y después de los coros venían las danzas Don Simón se paseaba en silencio durante un rato Y de repente señalaba uno y le espetaba ¿Quiénes son? ¿Ellos? Los apóstoles ¿Ellos? Siempre eran los apóstoles ¿Qué es orar? Orar es levantar el corazón a Dios y pedirle mercedes ¿Cómo se vence la carne? Con las perezas ¿Y hay unos? ¿Quiénes son? ¿Ellos? Son estas, las, 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 los apóstoles Decidme, Artola, ¿cómo os llamáis? Mi gente Ay, 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 pero ¿cómo ponen el libro, eh? ¿Cómo ponen el libro? Decid, niño, ¿cómo os llamáis? El niño debe responder su nombre, Juan, Perico, Andrés, etcétera, etcétera ¡Eso sí! ¡Eso sí! Eso era exactamente lo que ponía en el catecismo. Y es que había que decirlo así, de carrerilla. El catecismo siempre nos trataba de vos, pero don Simón nos trataba de tú. Y aguantados. Y nosotros a él de padre. Sí, padre por aquí, sí, padre por allí. Aunque no era cura. Bueno, ni padre de ninguno de nosotros. Supongo. Salvo Jauregui. Raro era el día en que no salías con la cara caliente. Es que no podía ser de otra manera. ¿Quién es Dios? Dios es nuestro padre que está en los cielos. Y estaba bien, lo decías y te vibrabas. Pero después don Simón te preguntaba. ¿Dónde está Dios nuestro padre? ¡Hibriones! Está pues, pues, está pues, está pues en el cielo. Y don Simón, ¡plastotado! Que ya no estaba en el cielo. Que se había ido. Que ahora estaba. Jauregui. En todo lugar, presencia, presencia y potencia. ¡Qué paciencia! ¿Por qué decís que está en los cielos? No sé, ya no lo digo, es que me he equivocado. ¡Y plastotazo! ¡Jauregui! Porque en los cielos se manifiesta más particularmente su gloria divina. Mírate lo rápido que se ha vuelto al cielo, ¿eh? Lo de los dioses no me lo había estudiado, pero lo saqué por matemáticas. ¿El padre es Dios? ¡Ay, Dios! Sí, padre, el padre es Dios. ¿Y el padre de quién? No, 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 ahora no, ¿eh? Ahora no. ¿El hijo es Dios? Sí, padre, el hijo es Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, padre, el Espíritu Santo es Dios. Briones ya le había cogido el truquillo, ¿ya? Son por ventura tres dioses. Tres exactamente. ¡Y plastotazo! ¡Monumental cortazo! ¿Veis vos que sea Dios trino y uno a la vez? Hombre, pues, verlo, verlo, no, pero creo lo más que si viéselo. Claro, después de contemplar el guantazo que me había llevado, Jauregui creía ya hasta en que las vacas volaran. Si Menester fuera lo. Es que daba igual que estudiaraste lo. Y mira que en los descansos repasábamos lo. Jauregui. Sí, padre. Fíjese bien en quién habla y apúnteme lo. ¡La próstata! Todos apuntados. Pero si no me apuntas, ahora sí. Y tú también, ¿eh? Abre, y te digo que no me apuntas. Y se le va a monte. Sí. Venga, con el libro y vigilando. Pues siempre yo. Y siempre me dedes a mi hijo, ¿eh? A ver, ¿cuántas naturalezas hay en Cristo? Sí, padre, perpetuamente. No, esa es la anterior. Muy divina. Y esas son las personas. No, 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 no. Las personas son tres, ¿eh? Que después del guantazo lo he mirado. Una es un triángulo con un ojo dentro. La otra es una paloma. El Espíritu Santo. Eso, eso, eso. Y la otra tiene a veces forma de corderillo y otras de corazón. Sí, según le pida el cuerpo. Las naturaletas son dos, divina y humana, que lo dice aquí tú. Los entendimientos también son dos, divino y humano. Muy bien, Jauregui. ¿Cuántas memorias, Aguirre? Pues dos también, divina y humana. Pues sonata que te enteres, porque en cuanto Dios todo lo tiene presente. Pero ¿cómo va a tener una memoria si tiene dos entendimientos? Estás tonto. Se entiende con la cabeza. Y tiene dos cabezas, cuerdor memoria. Pero ¿cómo va a tener Dios dos cabezas? Tú estás para allá. Porque tiene dos naturalezas, que lo ha dicho este. Que yo no he dicho nada. Y todo era por el estilo de complicado. Siempre andábamos igual, sopapo, pa, sopapo, bien, bien. ¿Qué viene? ¿Qué viene tú? A veces era tanto el follón, que ni el maestro se aclaraba. Ay, señor, qué alivio. Una persona muy cristiana entra en la iglesia con intención de comulgar. Pero de pronto se da cuenta de que, por distracción, no tomó agua bendita al entrar. ¿Puede comulgar? Caso de no hacerlo por temor a cometer un sacrilegio, ¿qué clase de conciencia tiene? ¡Canga, ártola! Pues yo creo que tiene mala conciencia. Quizás, tortazo. ¡Cábregui! Pero yo creo que tiene conciencia errónea. O escrupulosa. ¿Y plas, tortazo? Quizá, quizá, aguirre, conciencia dudosa. ¿Y plas, tortazo? Puede ser. ¿Puede ser? ¿Qué? ¡Briones! Pues yo tenía la conciencia perpleja que era el único que había cobrado. Aunque faltaba Briones. Yo creo que si no ha desayunado sí que puede comulgar. Y beber toda el agua bendita que quiera. ¡Y plas, tortazo! No, es que formábamos pareja artística el Briones y yo. Que cobrábamos a tú, ¿eh, Briones? ¡Joy! Habla el libro mío, habla sin cesar. Lo que tú me digas nunca hay de olvidar. Te leo con gusto y con afición, marcando los signos de puntuación. Descanso en las comas, ¿cuál se debe hacer? Me paro en los puntos y aprendo a leer. Los interrogantes ya los hago bien. Los admirativos los marco también. Y a cada palabra que leyendo voy, su justo sentido de paso le doy. Habla el libro mío, habla sin cesar. Lo que tú me digas nunca hay de olvidar. Los sábados por la mañana lo pasábamos estupendamente. Venía al colegio, don Secundino, un cura obsesionado con la ortografía que nos contaba unas historias preciosas que sacaba de un libro que se llamaba a los niños, a los niños pláticas y ejemplos. Yo no sabía lo que eran las pláticas, pero me enteré enseguida. Así llamaba los curas a los pellizcos. Sí, en latín seguramente. Dejaban unos cardenales. Porque eran eclesiásticos. Don Secundino predicaba en misa de una los domingos. Esas mujeres, esas mujeres que fuman, que se atreven a llevar pantalones, mar y macho, eso es lo que sois. Esas mujeres, que os falta tiempo para quitaros la rebeca en cuanto salís de aquí, dejando los brazos al aire. Impudicia, eso es pecado de impudicia. Ya vendréis a confesaros ya. Impudicia, eso es pecado de impudicia. Ya vendréis a confesaros ya. Ave María Purísima. Sí, pecado concebida, María Santísima. Bien, chicos, hoy como todos los sábados, vamos a proceder al ejercicio de lectura y puntuación. Veamos, a ver. Padre, usted predica en San Francisco, ¿verdad? Sí, hijo mío, hoy es la santa misa allí. Sí, todos los domingos con mis padres. Muy bien, eso está muy bien. Así me gusta. Bueno, vamos a ver ahora. Pero yo no lo he visto nunca. ¿A quién no has visto nunca, hijo mío? A Dios Nuestro Señor, mira. Dios Nuestro Señor se mariza. No, 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 a usted. ¿Eh? Bueno, adiós tampoco, como siempre hay tanta gente. Y si no me has visto, ¿cómo es que me has reconocido? Pues por la voz aguardentosa. Toma plática. Aguardentosa viene de aguardiente. Y yo no tomo aguardiente. ¿Te enteras? Yo tengo la voz. ¡Ron, pa! ¿Qué más dará que sea de ron o de aguardiente? Vaya plática más tonta te has ganado. ¡Joder! No, no. Que está muy bien. Bueno, chicos, bueno. Vamos a retomar la historia donde la dejamos el pasado sábado. La historia de aquellas dos hermanas que por su vida licenciosa ardieron en llamas. ¿Briones? Sí, padre. ¿Proceda la lectura? Sí, padre. Resbaló. Resbaló. La pobrecita y cayó en medio de las llamas. Punto. Prendió el fuego en sus vestidos y en pocos momentos quedó envuelta en una gran llamarata. Punto. Y abre admiración. Ardía como la mecha de un cándiz. Cándiz y cierra admiración. Llegó la hermana. Coma. Se abalanzó sobre ella para socorrerla. Coma. Coma. Y las llamas crueles prendieron también en sus ropas. Punto y coma. Y ardían las dos hermanas. Punto. Estaba todo rodeado de llamas. Punto. Sus mismos cuerpos parecían candentes. Ascuas. 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 Y punto. Y aparte que no hay quien te aguante. Y el fuego avanzaba. Llamaban las pobres a su madre con unos aullidos espantosos. ¿Y ella las podía socorrer? No. Entre admiraciones, el fuego se cebaba en sus carnes blancas. Mayúsculas. Dios mío. A ver. Yo. Asterisco, padre. Será posible. Venga. ¡Ditongo! Santo Dios. Me guíame ese padre. Punto y aparte que no hay quien te aguante. Mira que te doy. ¡Puntos suspensivos! ¡Ah! Y el fuego se cebaba en sus carnes blancas, convirtiendo sus ojos en focos siniestros de luz. Punto. Cuando aquel mediodía la desdichada madre regresó a casa, solo pudo encontrar un montón de huesos calcinados. ¡Ah! Punto y final. Padre, pues a mí me han dicho que los niños no pueden condenarse al infierno. ¡Niego! Punto. Sí, padre. Niego rotunda y categóricamente que un niño no pueda condenarse. Punto. Si en materia grave quebranta los mandatos divinos se condenan. Y punto y final, final. Yala, te traes la banqueta y todos al corrillo. ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Vaya día tiene! Es si no lo que le ocurrió a Máximo Ochoa. Máximo Ochoa fue el mejor alumno del colegio. Hijo de una de las familias más ilustres de la ciudad. Tenía todo lo que un joven cristiano pueda desear. Sacaba matrícula de honor en todas las asignaturas. ¡Vale! ¡Qué fenómeno! ¡Vale! ¡Vale! Pero un día, un mal día, tuvo una tentación. Una tentación de la carne. Una tentación contra su pureza, hasta entonces inmaculada cual rama de Azucena. Se dejó persuadir por el maligno y pecó. Un horrible pecado solitario. Después, manchado ya y embarrada su alma con el cieno nauseabundo del pecado, no se atrevió a confesar su caída a su confesor. Y siguió pecado una y otra y otra y otra vez comenzó a volverse taciturno. Abandonó sus amistad. Abandonó sus amistad. Abandonó sus amistades fue perdiendo la inteligencia. Cada día se veía más atrapado por la viscosa araña de la concupiscencia. Y su voluntad se debilitaba cada día un poco más. Pronto fue incapaz de resistirse al pecado. El maligno había ganado una nueva víctima para el infierno. Joder. Comenzó a sacar sus pensos. Le salieron grandes ojeras y su piel perdió el brillo que solía tener. Se pasaba el día adormitando. Sus padres tuvieron que llevarle al médico alarmado. Claro, claro. ¡Ja! Demasiado tarde. Joder. El vicio solitario. Le había reblandecido el cerebro y la médula espinal. Su cabeza apenas contenía un líquido acuoso. Hoy, aquel joven al que todos admiraban es uno de los internados en el manicomio. Un pobre imbécil babeante que pide caramelos a los pocos que vamos a visitar. ¡Ay, qué miedo! A eso, a eso os conducirá el pecado de la concupiscencia. Meditad sobre ello. Sí, padre. Artola, ¿qué te pasa? Anda, pero ¿qué le pasa a esto? ¡Artola! Es que estas historias le impresionan, padre. Se pone fatal. ¡Toma! Yo no quiero asustaros, niños queridos. Solo quiero que veáis lo que sería de vosotros si os condenaseis y fueseis al infierno, envueltos en las eternas e imperecederas llamas para siempre jamás. Pero a pesar de los sufrimientos de Artola, nosotros seguimos con aquellas bellas y truculentas historias que ponían de relieve la suerte que corrían los pecadores. Fueron muchas y muy interesantes las que nos contó. Muerte de un malvado, en la que uno moría y después los perros desenterraban su cadáver y se lo comían porque se había mofado de los divinos mandamientos. Y la hallaron muerta por la mañana. Y enterrado vivo. Y aún vive el asesino de vuestro padre. Y desde allí también se divisa el cementerio. ¡Ay! Y tantas y tantas otras que poblaron de pesadillas nuestros sueños y de culpabilidad nuestros corazones. Padre. Sí. Quisiera confesarme, padre. Como quieras, hijo, acércate. Ya. Pero me va a confesar aquí delante de todos. Cualquier sitio es bueno para recibir el dulcísimo consuelo de la penitencia. A las chicos, fuera. Padre. ¡Fuera! Abre, ¿tienes el 125 de copares? Para ti no. Ave María Purísima. Sin pecado concebida María Santísima, Genuflexi. ¿Eh? Que te arrodilles, hombre. Ah. ¿De qué te acusas, hijo? Me acuso, padre, de haber pecado contra los mandamientos. Dos, cuatro, seis... No, 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 y no. Esas no son maneras de confesarse. Debes proceder por partes. Veamos. ¿Qué has hecho para pecar contra el cuarto? ¿Contra el cuarto? Cuarto, cuarto, cuarto. Cuarto. Desobedecer a mis padres. Pues muy mal hecho. Y ahora dime, ¿contra el sexto? Contra el sexto. Pues he tenido malos pensamientos. ¿Quieres decir, Oscenos? Sí, padre. ¿Y has pecado de por pensamiento o también de por obra? También. También de por obra. ¿Y esta ha sido solitaria o compartida? Solitaria. ¿Tocamientos? Sí, padre. Vamos, vamos. El perdón de Dios te aguarda si me cuentas toda la verdad. ¿Cuántas veces has pecado? Todos los días, padre. ¿Y desde hace cuánto? Desde los once años. ¿Y cuántas veces al día? Una, dos, a veces seis. ¿Y dónde? ¿Dónde haces esas cosas? En todos los sitios, padre. Vaya. En la escuela, en el excusado, en la calle, en el armario. ¡Santo cielo! En el armario también. Ya, pero con la puerta cerrada, eh, padre. ¡Santo Dios! ¿Y piensas en mujeres cuando lo haces? ¿En qué mujeres piensas cuando lo haces? ¿Piensas en alguna primita tuya? ¿En alguna amiga de tu madre? Pues pienso en... Vamos, vamos. Cuéntamelo con todo detalle. Como si lo estuvieras viendo en una película. Pues pienso en Carmen, la carnicera. Y también a veces en Sarita Montiel. ¡Saritísima! Sí, padre. ¡Saritísima Montiel! ¿Y qué le haces a la carnicera? ¿La ves desnuda? ¿La desnudas tú? ¿Le tocas? ¿Te toca a ella? Pues realizo el coitus estrumasus o estruasus o eso. Mira, ¿y cuánto tardas en hacer el coitus? ¿Qué es lo que sientes cuando lo haces? Mal, me siento mal, padre. Dice que se siente mal. ¡Eso es el castigo divino por el pecado! ¡Ay, artola, artola! Si entre santa y santo pared de calicanto, que no habrá que poner entre vosotros. Mira, de penitencia me vas a rezar. Diez padres nuestros y diez abemarías. ¡Ego te asolvo, ignomi de pater, fili, espíritu santi! Amén. Amén. Cuando en abril perfuma su fragancia rico pensí, pero más pura que tu divina gracia es la hermosura. ¿Por qué decís que la lengua castellana será la lengua de la civilización del futuro? La lengua castellana será la lengua de la civilización del futuro porque el inglés y el francés que con ella pudieron compartir esa función son lenguas gastadas que van camino de una disolución compleja. ¿Se habla en España otras lenguas más que la castellana? Puede decirse que en España se habla solo la lengua castellana, pues aparte de esta tan solo se habla vascoense, que como la lengua única solo se emplea en algunos caserios vascos y quedó reducido a funciones de dialecto por su pobreza lingüística y filológica. ¡Eh, los asturianos! Los asturianos son sufridos, sobrios y amantes de sus costumbres. Ya está. ¿Lo he dicho bien? ¿Por qué sufren? ¿Quién es? ¿Por los asturianos? Lo acabas de decir, sufridos, sobrios... Pues porque lo ponen en el libro. Ya, pero los gallegos no sufren. No, los gallegos son sobrios, laboriosos, pacientes... ¿Te das cuenta? Pacientes, pero no sufridos. Ya. Y los andaluces delgados, morenos, alegres e imaginativos. Y espera, mira, aficionados a las fiestas camperas, los toros, el canto y los bailes típicos. ¿Qué, me sea o no me sea la pregunta? Sí. Pues entonces, además te toca a ti. A mí. A ti. A mí. Los hombres de la meseta. De la meseta. De la meseta. De la meseta. Espera, 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 que tengo la punta de la luna. Recios como el acento de su jota. Son recios, pero a secas sin la jota. ¿Y religiosos? No, no, no. Joder, pues a mí se irán, ¿no? No te la sabes. Son sencillos, serios, laboriosos. Sencelano-caleal. Repítelo tú. ¿Lo qué? Pues eso, sencelano-caleal. A ver, dilo. Se... Solana-caleano. Sencelana-caleano. Yo no sé jugar a eso. Que no es un juego. Es para que te lo aprendas. Ya. Mira. ¿A dónde vas? Calla. Verás si nos pilla la señorita, verás. Ya. Mira. Los hombres de la meseta son sencillos, serios, laboriosos, nobles, caballerosos. ¿Te das cuenta? Así de fácil. Coges la primera sílaba de cada palabra y ya está. Los de la meseta, sencelano-caleal. Los gallegos, hola, pan. Los andaluces, demo, alim. ¿Y así? Pues yo así, no sé. Sí, pues como se acaba el recreo y no nos lo sepamos de pe a pa, doña Jacinta Ninaré nos va a dejar sin ir a comer, tú. Pues a mí el Solana ese no me entra. Sencelano-caleal. Ya. Y además, si te equivocas, la cagas. ¿Por qué? A ti te preguntan por los andaluces, ¿no? Y tú piensas Solana no sé qué, que son los de la meseta, y dices, los andaluces son sencillos, serios, laboriosos, y no das ni una. No, 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 no. Que viene, que viene. Venga, si algún día nos va a pillar y verás. Pero tú no te la sabes de ninguna de las maneras. A mí me pregunten lo que me pregunten, pienso decir un montón de cosas, y alguna acertaré. ¡Hala! Los no sé quiénes, pues, pues laboriosos, amantes de su tierra, fenomenales, y así. Sí, pues como te pregunte cómo somos los vascos, no vas ni una. ¿Por qué? Coatfú, corpulentos, atletas, fuertes. La Virgen. ¿Eso dice? Sí. Y nada de laboriosos. Ni siquiera amantes de su tierra. Y los valencianos alegres, simpáticos, de temperamento artístico, amantes de las flores y de la música. Sí. Y de la paella. Y nada, y al otro. Anda que los madrileños. ¿Qué? No te lo pierdas. Un pueblo simpático con ninguno. Uy. Pues mira qué suerte tienen, ¿no? Oye, ¿cómo has dicho que era esa la palabra, esa la de... Espera, espera, los de la meseta son... Sen, 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 la, no, cale, al. Sen, 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 la, no, cale, al. Sen, 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 la, no... ¿Cuántas veces os he dicho que está prohibido hablar en Vasco en Sen? Cazurros, más que cazurros. Os voy a lavar la boca con lejía. Y os la vais a enjuagar con agua bendita. Hombre, por Dios. A ver, los hombres de la meseta. Yo. Artola. Los hombres de la meseta, señorita, son... Sencillos, serios, laboriosos, nobles, caballerosos, leales y altivos. Y además conservan las esencias de los antiguos caballeros de España. No lo olvides nunca. ¿Eh, Artola? Nunca. Y nunca he conseguido olvidarlo, ¿no? Nunca. ¡Sí! ¡Chin, chin! ¡Ah! Doña Jacinta Linares. Ay, sí, por Dios. Buenas tardes. Que era dama de la caridad, de la Cruz Roja y de mil cosas más. Nos repartía el queso rancio y la leche grumosa de los americanos. Oye, nada de queso rancio que estaba bien. Bueno, sí, pero la leche grumosa. Bueno, eso sí. Y nos contaba historias tristísimas de familias pobres. ¡Uy! Pero pobres, 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 ¿eh? Pobres de pedir. ¡Qué suerte tenían los pobres de ser pobres! La pobredad tiene sus inconvenientes. Bien es cierto. Pero son más las ventajas. De hecho, los pobres no tenían ni que aprenderse el catecismo. Ni guardar ayuno ni abstinencia. Y podían comer cualquier alimento por vedado que estuviera o estuviese. O sea, que un pobre, por pobre que fuese, llegaba a Viernes Santo y podía inflarse de solomillo si quería. Podía, podía. Y no como los ricos, que si juntabas ayunos y abstinencias, te salía que los ricos no comían casi nunca. Casi nunca. Y los pobres tampoco estaban obligados a dar limosna. Solo los que tienen bienes están obligados a dar limosna. Hombre, faltaría más. En necesidad común del prójimo le hemos de socorrer con los bienes que nos sobran. Bueno. En grave necesidad con los bienes superfluos. Coño. En extrema necesidad con los bienes propios. ¿Propios de quién? Aunque los necesarios a nuestro estado y posesión social. Anda, que menudo trabajo medir la superfluosidad de nuestros bienes. Y preguntarle al pobre si su necesidad era... Común, grave o extrema. Que a lo mejor ni lo sabe. Un suponer. Una limosnita, por amor de Dios. ¿Cómo calculabas tú? Allá. En las mismas narices del pobre su necesidad. ¿Qué hacías? ¿Se lo preguntabas? Tengo hambre. Pero vamos a ver qué es. ¿Hambre o apetito? ¿Qué? No será apetito desordenado. ¿Qué dices? Ah, pues entonces es gula. Y no hay que darle nada. Nada, chico. Para ti no hay nada. Me cago en tus muertos. ¡Eh! Es que en aquellos tiempos la mayoría de los pobres me admití haber sido designados... ...por Dios. Eran pobres disconformes. Que les llamaban también socialistas. Pero claro, eran otros tiempos. Hubo otros socialistas. Los pobres, rencorosos y resentidos, que maldicen de los ricos, no quieren otra cosa que ocupar su lugar. Qué asquerosos, ¿verdad ustedes? Y para eso era mejor que se quedaran de ricos los ricos, que ya lo eran. Que ya sabían de qué iba la cosa. Además, para triunfar en esta vida, había que ser... ¡Pobre! ¡Paste el inventor, pobre! ¡Ramón y Cajal, el premio Nobel, pobre! ¡Joselito, el pijeño, mi señor, pobre! ¡Manolete! ¡El torero! ¡Pobre! ¡Ay, Dios, qué pobre! ¡Qué hombres, eh! ¡Estos sí que eran hombres, eh! ¡Y nuestros mondonguines de ahora! ¡Eh! ¡Pasa algo, niños! ¡Ay! ¡Ay! ¡Si es que me orino de la risa! Pero Alberti veía las cosas de otra manera. Va, esas son pamplinas. Esas cosas no pasan nunca. Yo vivo en las casas baratas, ¿eh? Y en mi barrio la gente se viste con saldos. Y no veo que abunden esos portentos. Hombre, Alberti, es que a los pobres hay que dividirlos. ¿Eh? Pero ¿y oyes lo que dice? ¿Y oyes lo que está diciendo? Dividir a los pobres. ¿Y cómo divides a los pobres, eh? ¿Qué haces? ¡Los descuartizas, eh! Sí, me vas a decir que es lo mismo un pordiosero y un indigente, ¿eh? ¿Me lo vas a decir? Bueno, yo creo que en eso Jauregui tiene razón, ¿eh? No es lo mismo. Yo, por intervenir, que la verdad sea dicha, no tenía ni idea en qué se diferenciaban. Y un mendigo tampoco, hombre. Y los vagabundos. ¿Qué? Vas tú a comparar a un vagabundo con un menesteroso. ¿O con un pobre de solemnidad, eh? Yo ampliaba el cuadro con lo que me sonaba. No, 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 no. Esos son mucho más parecidos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Un menesteroso. ¿Qué es un menesteroso, eh? ¿Y un pobre de solemnidad? ¿Dónde has visto tú un pobre solemne, eh? ¿Qué clase de pobres son esos, eh? Cuidadito, eh, cuidadito. Que mi madre y doña Jacinta son damas apostólicas de no sé qué. Y tienen sus propios pobres, pa' que te enteres. Y hay una lista pa' que te enteres. Y les dan paquetes con ropa vieja y comida pa' que te enteres. Y eso, que hay muchas clases de pobres y que están muy divididos, pa' que te enteres. Pero Alberti no quería enterarse. Pues les dices de mi parte, eh, a tu madre y a doña Jacinta, que se metan la ropa vieja y la comida, eh, por donde les quepa, pa' que te enteres. ¿Vienes? ¡Vamos! ¡Ey, ey, 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 ey! El rico es para el pobre el administrador de la providencia y todo lo demás, eh, es socialismo. Joder, Jauregui, tú ahora no te tires el pegote, eh, que todo eso viene en el libro. Pa' que te enteres. Pa' que te enteres. Jauregui. Sí, claro, porque tengo la pelota, ¿no? No, no. Pero yo tiro los penaltis. ¡Vale! 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 Rosita, miraba con desesperación la foto de Juan Luis Alonso. Parecía mentira que aquel hombre, de tierna y bondadosa mirada, hubiera sido capaz de traicionarla con Mariloles, su amiga de la luna. Por fin, Rosita abrió la puerta. Mariloles estaba allí, con el rostro desencajado y el cabello mojado por la lluvia. Estaban frente a frente. Había llegado el momento de decir la verdad. Toda la verdad. Y nada más que la verdad. Han escuchado ustedes el capítulo 27 de la novela Un arrabal junto al cielo, de Guillermo Sautier Casaseca y Luisa Alberca, interpretada por Matilde Conesa, Matilde Vilariño y Pedro Pablo Ayuso. Y tras la hora de la plancha, hoy como todos los jueves, vamos a dar paso al programa destinado a los más pequeños de la casa. Maestro Sol de Villa, sintonía del programa infantil. ¡Vamos! Niño, si quieres ser feliz, ser feliz, radio alegría has de oír. Niño, si quieres ser feliz, ser feliz, radio alegría has de oír. Niño, si quieres ser feliz, ser feliz, radio alegría has de oír. Radio alegría, radio alegría, radio alegría, radio alegría, radio alegría has de oír. Fuente, maestro. Magnífico, magnífico como siempre el maestro Sol de Villa. Queridos niños, al fin jueves y a esta nueva España del trabajo y la prosperidad le llega también la hora del esparcimiento espiritual. Los jueves por la tarde teníamos fiesta y solíamos ir al programa infantil de la radio del pueblo. Que tenía un teatrillo para cantar y recitar poesía. Es todo lo que te dejaban hacer en la emisora local. Uy, la emisora local, fíjate que fino. Niños, que tal vez el día de mañana sean celebrados artistas o laureados poetas de la patria. Acércate al micrófono, querubín. Vamos sin luz, sin miedo que esto no se come a nadie. Vamos a ver cómo te llamas, niño. Saludo a mis padres y a mi tío Manolo. No, 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 que cómo te llamas, niño. Y a mi tía Angustia, es que me estará escuchando. No, tu nombre, niño, tu nombre. José Antonio Jauregui, para servirle a Dios y a usted. Muy bien, José Antonio, ¿y tú nos vas a cantar o a recitar? También saluda a mi maestro, don Simón. No, 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 que se me había olvidado. Yo a recitar. Vaya, por Dios. ¿Y con qué delicioso y maravilloso tema piensas deleitarnos? Sí, señor. ¿Qué poesía vas a decir? Ah, la canción del pirata es pronceda. ¿Entera? ¿Hasta donde me sé? Se sabe entera. Muy bien, adelante, guapo, adelante con la poesía, adelante, guapo. Con cien cañones por banda viento en popa toda vela, no corta el mar sino vuela un velero bergantín. Baja el pirata que llaman por su bravura el temido en todo mar conocido de uno al otro confín. Y va el capitán pirata cantando alegre en la popa. Hacia un lado, al otro Europa y allá en la frente... ¡Estambul! Muy bien, muy bien. No, 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 no. No, no, no. Se parece aquí, pero se ha recitado maravilloso. No he acabado. Más fuertes aplausos, niños, vamos. Muy bien, José Antonio, lo has hecho estupendamente, guapo. No importa, guapo, no importa, no importa. Y tras este emocionante recitado de nuestro inmortal es pronceda. Queremos recordarle, señoras y señores oyentes, que este programa infantil está patrocinado por, por favor, maestro. Pervorol, pervorol, ninguno con él compite ni le supera. Es entero y molde que son Pervorol, Pervorol, Pervorol Pervorol, el dentífrico de Can 50 años de antigüedad y de éxito Fabricado por laboratorios Paz de Urine Pervorol, Pervorol, Pervorol Radio Alegría y su programa infantil Señoras, señores, continuamos ¿Tu niño qué vas a hacer? Vamos a ver, acércate al micrófono y dinos ¿Qué es lo que vas a hacer, niño? Yo me llamo Vicente Artola y voy a cantar un villancico Ah, muy bien, este guapo niño nos va a cantar un precioso villancico, señoras y señores Pero con este ¡Santiaguirre! Vamos a ver, ¿y qué canción es esa, niños? El villancico de las castañas Ah, qué bonito, qué bonito, maestro Señoras, señores, con ustedes las castañas Maestro Sol de Villa, sintonía del programa infantil Niño, si quieres ser feliz, ser feliz Aquí se canta en cristiano, coño Si se enteran los de arriba me hunden en la miseria Pero si solo era un villancico Sí, pero un villancico separatista Venga, iros a casa y no volváis por aquí nunca más Vamos, fuera casa, fuera, fuera, fuera Radio Alegría Has de oír Siempre salíamos a saltos y a gritos por encima de las butacas Pero aquel día salimos en silencio de uno en uno Y con la conciencia más perpleja que nunca Oye, ¿qué ha dicho que era el villancico? Seminarista Con la merienda en la mano nos íbamos al cuchitrín del zapatero Que tenía los techos repletos de... ¡Tegreos! Colgando de unas cuerdas Que tenía más mierda que el palo de un gallinero Entre que aquello era una zapatería Y que nosotros merendábamos pan con aceite ¡Oh, chocolate! ¿Eh? Yo sí ¡Qué envidia! El alquiler costaba una perra gorda Y se ponía aquello de bote en bote De los que más había era de aventuras del FBI El cachorro, el guerrero del antifaz Jabato a ceñas bélicas Pacho Dinamita Y mi preferido que era con mucho el mejor ¿Cuál? Roberto Alcázar ¡Cuál! El tío era como Chalton Heston Pero en intrépido aventurero español Además de ilustrado que sabía una pila de idiomas Conozco el árabe a la perfección Déjenme la dirección de este asunto Yo domino el turco Como que por una palabra ya te sacaba el idioma, ¿eh? Oía... Oía yes y ni dudar Es inglés ¿Sabía o no sabía el tío? Va, eso no es nada El tío veía unas pisadas Y enseguida decía... Son ¡Ja, ja, ja! De chino En las aventuras le acompañaba siempre un tío pequeño Que se llamaba Pedrín ¡Ostras! Pedrín Ni que era experto en interrogatorios sutiles a los malhechores ¡Roberto! Este tipo tiene la cabeza muy dura Pero yo se lo ablandaré poco a poco ¡Toma, Bribón! ¡Ah! No hablaré ni aunque me mate Dale un poco más de tu jarabe, Pedrín ¡Pues toma del jarabe de Pedrín! ¡Jarabe de palo! ¡Basta, basta! Hablaré ¡Eres inefable, Pedrín! ¡Joder! ¡Qué pareja! Es que cuando actuaban a dúo, eran la repanocha y el acabose Estábamos deseando que les hicieran una película Para poder seguir sus aventuras después en el cine Que era donde íbamos un juevesí Y el otro también A una sesión infantil que se llamaba matine Y era por la tarde Sacábamos entrada de gallinero Porque era la más barata Y además, no te caían ni escupitajos, ni cáscaras de cascaueches, ni nada En cuanto se apagaba la luz, salía franco Es que echaban unas peliculitas con lo que hacía durante el día Que es que no paraba el hombre Primero de todo, se iba a misa Después, inauguraba un pantano Luego, le hacían un desfile Y enseguida se iba corriendo a casa, pues llegaban las visitas Todo gente bien, ¿eh? ¿Y tú? Sí, sí, sí Como de boda ¿Una vez fue a ver la Virgen de Fátima? Sí, sí Algunas veces se asomaba a un balcón, pero siempre veía lo mismo Un gentío enorme, chillando Y él, pues, tenía que decir unas palabras Pero en cuanto decía ¡Qué españoles! Se liaba un follón Ya no se le entendía nada Saludaba con una mano Y se iba a pasar la tarde al estadio de Chamartín Y allí veía la final de su copa Y se la entregaba a Gainza ¡Ale y leo! El nodo acababa siempre con alguna desgracia Sí, pero cuidado, ¿eh? En el extranjero, ¿eh? Pues una inundación en Massachusetts O un terremoto en la India Salía a fin ¡Bien! Y se acababa el follón porque iba a empezar la peli Casi todas las pilis eran en el extranjero De indios, de chinos, de romanos Todos más tontos que Abundio Ahora que, de todos los extranjeros Los más simplones sin comparación Eran, ¿verdad tú? Los negros ¡Eh! Cuidado, cuidado Que había negros buenos, ¿eh? Sí Los que llevaban los bultos en las excursiones ¿Y negros malos? Ya, los que trataban a un poste Para que no te fueras sin ver el baile completo Pero todos de muy cortas luces ¿Cómo sería la cosa? Que en un continente entero de negros El rey de la selva era un blanco Y había que ver al blanco En seis películas que le habíamos visto Todo lo que había aprendido a decir era ¡Mi Tarzán! ¡Tú, Jay! Bueno, y para decirlo tiene que señalar No sé a qué, se confunda No te digo más Que hasta la mona era más lista Y si ese era el rey Imaginaros cómo serían los súbditos Rara era la peli En la que no se despeñaban Seis o siete Con equipaje y todo Pero la peli de aquella tarde era De vaqueros ¡Ostras tú, Artura! Estaba de colonos que marchan hacia lejano oeste ¿Quién quiere cascao ese? Yo no ¿Y que todos los colonos llevan barba? ¿Y que quisieran? Era verdad Todos llevaban barba Y se sabía la Biblia de memoria Claro, que era el único libro que tenían ¿Y quiénes son esos? Pues quiénes van a ser Los malos Los malos que iban siempre en cuadrilla Es que generalmente eran de la misma familia Primos, hermanos Cuñados también, ¿eh? ¡Los indios! Aquellos seres salvajes Pintarrajeados y semidesnudos Que sólo se expresaban en infinitivo No tenían mejor ocurrencia Que meterse con quién Con los blancos Y así les iba como les iba Que les molían a palos Película tras película Es que con aquella manera tan tonta de atacar Dando vueltas y más vueltas A las carretas Liones Joder, ¿qué? Ahora entran en el carromato Y raptan a la chica ¿Ves? Pero tú tranquilo, Artola Tranquilo Que mira ahora y llega El séptimo de caballería Y con ese final feliz Se acababa la peli ¿A dónde vas? A mear Siempre te estás meando Pero antes echábamos sobre la platea Restos de chucherías Y cascahueses En un ataque sin cuartel ¡Cago en la leche, merengua! ¡Cago en la leche, merengua! Vamos a ver esta fila Un poquito de formalidad Os subáis todos desfilando Para la puta calle ¿Estamos? ¿O no estamos? Estamos Así me gusta Estamos de cachondeo Por lo que veo ¿Y te crees que no sé quién eres, Briones? ¿Eh? Sí, sí Tú haz el perrito Y escóndete detrás del gordito Coño, sí Sí voy a ver a tu padre La taberna, cojones Yo es que caí Sin más gamberra Y más sinvergüenza Tengo unas ganas De retirarme Y para el pueblo Me cago en la leche, merengua Como era programa doble Pues nos callábamos Para ver la que venía después Total Para nada Porque la de aquella tarde Era una españolada Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Para ver la mala Fumando espero Al hombre Quien yo quiero Tras los cristales De alegres ventanales Y mientras fumo Mi vida no consumo Porque flotando el humo Me suele adormecer O sea que todos queríamos ser futbolistas Que eso sí que ganaban dinero Y no los jornaleros Hombre, menos que los toreros Pero tampoco estaba nada mal Nada mal Fíjate César Cubala Manchón Gente de Estefano Pusca Y Zapanizo Venancio Estaba claro Íbamos para Deportistas Que ya nos lo repetía Don Salvador El profe De educación física Fortalece vuestro cuerpo Para fortalecer el espíritu Aunque no pueda decirse Que él fuese Muy deportista No, no, no Que va, que va Que le habían encomendado Las clases de educación física Porque algo había que darle al pobre Venga, venga, venga Formación A cubrirse Erg Filmes Erg Debrete el paso Lígero Erg Un, dos, tres, aros La camisa de Gerardo Un, dos, tres, aros La camisa de Gerardo Venga, Briones Que lleva el paso cambiado ¿Ves? Yo, jo Es ese Aguirre El que va mal Venga, hombre Venga Que siempre es el mismo hombre Don Salvador Que me ha hecho daño ¿Por qué te creía, pájaro? Fortalece tu cuerpo Para fortalecer el espíritu Sarraja ¿Le ha dado una leche el tío? Y aquellas tablas de gimnasia Tan entretenidas Yo voy a hacer todas aquellas tonterías Para llegar a delantero centro Brasso extendido El palma hacia abajo Y vamos hacia arriba Con palmada a lo alto Y a ver cómo bajamos Con golpes en el muro En cuatro tiempos Y una y dos Y tres y cuatro Y una y dos Y tres y cuatro Pre Sigue el ritmo, Zalpeco Sigue el ritmo Salve, don Salvador ¿Ves? Cuando nos sirva Que es la palmada en lo alto O el golpe en el muro Que yo te silbo a ti Mariconazo bella Y en cuatro tiempos Prit Y una y dos Y tres y cuatro Y una y dos Y tres y cuatro Prit Ya voy a enseñar yo a vosotros Pandilla de inútiles Don Salvador ¿Qué? Eso Enséñenos cómo se hace Es que usted no mueve ni las cejas No mueve ni las cejas Especie de rojo Separatista Masón Tú mira Contempla Y os salva En cuatro tiempos Y una y dos Y tres y cuatro Y una y dos Y tres y cuatro Para quietos cojones Tú Ponte firme Que está hablando con un caballero mutilado Héroe de la división azul y medalla de sufrimiento por la patria Como demuestra mi ilustre condecoración Que prueba mi valor en aquellos campos helados de la lejana Rusia Materialista y atea ¿Dónde está mi medalla? ¿Dónde cojones está mi medalla? ¿Qué pasa? ¿Habéis sido vosotros? No, yo no ¿Y vosotros? No, no, no Muy bien ¿Sois todos cómplices, no? ¿Quién ha tocado mi medalla? Don Salvador ¿Qué? ¿No se le habrá caído en los vestuarios, don Salvador? ¿Don Salvador? ¿Dónde está el salvador? ¿Qué? ¿Estás seguro de que la traía, don Salvador? Jamás me separo de ella, soy yo, jamás Don Salvador ¿Qué? No se le habrá vuelto a la lejana Rusia A la lejana Rusia Me cago en la puta pata de todos los cojones Siempre se me tiene que atacar Un momento ¡Bravo! Muy bien, se ha acabado Voy a contar hasta diez Bueno, mejor dicho Voy a contar hasta cinco Y si no aparece el culpable Va a dar vuelta al patria Hasta que salga el hígado por la boca Y una, y dos, y tres, y cuatro Y nada más que son cinco Muy bien No sale el culpable, ¿no? A dar vueltas al patio, media vuelta, Erk A cubrirse, Erk Firmes, Erk Debrete, paso, ligru Erk Un, dos, tres, anulaca Venga, brillone Que te pillo, cojones Ya veremos lo que dice en vuestro padre Sí Pero la medalla no apareció, claro Que preferíamos que quedase la duda Antes que confesar que habíamos ido nosotros Hicimos más kilómetros que en el maratón Y nos salieron los hígado, los riñones Y hasta el páncreas por la boca Intervinieron don Simón Doña Jacinta Don Secundino Y hasta el director Pero nosotros Ni caso Lo malo fue Cuando nos mandaron a casa expulsados Hasta que apareciese la puñetera medalla Y aquella noche La que se organizó en casa de cada uno A la hora de la cena Después del parte de las diez ¿Pero estáis locos o qué? Con esos no se juega Escúchale a tu padre Virgen Santa ¿Eso es lo que te hemos enseñado? Venga, hombre Me cago en diez Dile al tío donde escondes la medalla Y te daré una pela, hombre Te voy a poner más caliente que una estufa Vamos, habla de ti Que te voy a caer El rapaz no pudo ser No, hombre Que está chorando ¿Chorando? Y más que chorará Y tú baja a la tienda Que nadie te ha dado pela en este entierro Mire, señorita Última vez Queda burla mío Que me vuelva urense Josefina Adiós Por la mala leche que tiene el cojo Eso, eso Tú dale ánimos a tu hermano Pero no veis que eso está mal hecho Que eso está muy mal hecho, señor Como se enteren en el negociado Es que a mí me cesan, ¿eh? Es que me cesan Malas entrañas Que tu padre va a acabar teniendo que pedir en la calle Para que podamos comer A pedirlo, a pedirlo Venga, venga, venga Basta de bromas ¿La tenéis o no la tenéis? Y mi jefe de negociado Que hizo la guerra en la legión ¿Pero quién os mete esas ideas en la cabeza, eh? ¿Quién? Es que a vuestro hijo le da demasiadas libertades Y luego os pasa lo que os pasa Voy, me voy, abuela Ya está bien, ¿eh? Usted cállese Y coma Si ya como Vale, 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 vale No llores más Si hay que pagarla, se paga Será por dinero que me van a chicar a mí esos pobretones, coño Mira, así es lo que yo digo Pues si hay que comprar una medalla de esas de la División Azul Pues se compra y ya está ¿Pero qué dices, Joaquina, hermana? ¿Dónde has visto tú que vendan medallas de esas de la División Azul? Por favor, Joaquina ¿Qué es que, hijo? Tú todo lo arreglas con dinero ¿Y dónde está el honor? ¿Y la patria? Pero vamos a ver, hijo mío ¿La tenéis o no la tenéis? ¿Qué no? Mira que ese don Salvador nos organiza otro 18 de julio, eh ¿Qué no? Bueno, vale, se acabó Yo hablo con ese don Salvador Si quiere le pago otro monumento a los queinos ¡Coño! Yo es que lo mato, eh Yo es que lo mato El que solo hace ocurrir más tarde, Bribón Acabará en Girona Fíjate el día que te lo digo, Pepe Este hijo tuyo me acaba a mí en presidio No, 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 no Que antes lo del lomo Le furro la banana Le mío las costillas ¡Los capos! Tú a mi nietecito no le pones las manos encima Desaborío Que me saco una horquilla Y te dejo la cara como una reja Ay, sobrinito, sobrinito ¿Tú con esa idea de delincuente Quieres ser seminarista? ¡Joé! Que yo no he hecho nada, joé Este, pero si este no cree ni en Dios Ni en los santos Ni en la Virgen de la Macarena Y en el caudillo, crees Fíjate Bien hecho, cojones Que se joda el fascista ese Padre ¿No haberse ido a Rusia a la madre que lo parió? Padre, por favor, por favor No nos comprometa usted otra vez No tuvo bastante onda ¿Qué has hecho, chiquitín de la casa? Dicele a la abuelita que nos arreglará todo ¡Calla! Y no me lo amariconés más, leño ¡Padre! Va una vez que sale el crío con los cojones de su abuelo ¡Calla, calla, calla! Y ahora nos contará lo de Brunette ¡Va, si me visas ya a mí en el frente de Brunette! Bueno, padre, cállese, por favor, cállese Anda, hijo Cuéntale a tu ama ¿Qué ha pasado? ¿Y qué? ¿Es que no puedo chivarme? ¡Así se habla, chaval! ¡No pasarán! ¡Padre! Y no me llores más, leñes ¡Me cago en los regulares de Ceuta y Melilla! Oye, ¿cómo os ha ido a vosotros? A mí mi padre me ha dado un bestial Es que un colchón Pues el mío está buscando donde encuentra otra para poder comprarla A mí me han dejado sin postre Hasta que aparezca la dichosa medalla Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Oye, ¿la tienes aún? Enseña, enseña, enseña Miradla, qué chula ¡Jo, qué caca! Y por esta mierda de medalla me he quedado yo sin postre Oye, pero si es de la torre ¿No decían que las hacían de oro? Sí, del que cagó el moro Oye, ¿ahora qué hacemos? ¿La devolvemos o qué hacemos tú? ¿A ti qué te parece? Con lo que nos ha costado Pero no, hombre, que no, que nos la quedamos Sí Una semana cada uno, ¿vale? ¡Vale! 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 Una vez al año recibíamos la visita del inspector Aquel día el maestro se ponía de los nerds Cuando el inspector entre en el patio Quiero un brioso ondear de banderitas, ¿eh? Sí, señor maestro Sí, señor maestro Tú, Bartola y Taras, la enseña patria ¡Ni, ma, su! ¡Vai, su! ¡Ni, ha, su, cu, bandera! ¡Sú, ha, su, bandera, vai! ¡A tu, ades, su, ni, ha, su, cuya, bandera! Ya, como tú vas a hacerme hablar en Vascuente Te arranco la lengua de cuajo, ¿eh? Saca las manos de los bolsillos, idiota A ver, las uñas ¡Las uñas! Bien En ese momento... Alberti En ese momento entonaremos el oriamente, ¿eh? Sí, señor maestro Pero con la letra que viene en el libro Por Dios, por la patria y la fe Sí, señor maestro, sí Sí, señor maestro A ver esas orejas, aguirre Cerumen, aguirre, mucho cerumen El inspector os hará algunas preguntas, ¿eh? Sí, señor maestro Son las que hemos venido repasando estos días aquí en este... Alberti Sí, señor maestro En este libro Así que mucho cuidadito con equivocarse No, 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 no Contestaréis al inspector con voz alta y clara Sí, señor maestro Pero sin gritar No, no, no ¡Que nadie me grite! ¡Se viene! ¡Se viene! Arco la lavandera, deprisa, vamos todos a sus puestos ¡Vamos! Don Justo Señor inspector Vayamos hacia el aula Como usted diga, señor inspector Usted primero, adelante Gracias, don Justo Niños Por Dios, la patria y el rey Lucharon nuestros padres Por Dios, la patria y el rey La abuela la ha hecho Nosotros también Lucharemos todos juntos Todos juntos en unión Perseguiendo la bandera De la santa tradición Muy bien, a los pupitres Luego hablaremos Artola Imbécil, al pupitre No diga nada, don Justo No diga nada No diga nada Ave María Purísima Sí, me lo concedí a María Santísima A ver tú, ¿cómo te llamas? Vicente Artola ¿Cómo? ¡Vicente Artola! Así está mejor Muy bien, don Justo Déjame un momento con los chavales Como usted diga, señor inspector Alto y claro Pero sin gritar Sin gritar Muy bien Podéis sentaros Voy a haceros unas preguntas Son muy sencillas Así que contestaréis Tranquilamente Sin nervios ¿De acuerdo? Sí, señor inspector ¿De acuerdo? Sí, señor inspector Así está mucho mejor ¿Y tú de dónde vienes? Del escu... Del escusadero Anda, anda, anda Siéntate, siéntate Vamos a ver ¿Dónde fue puesta España? Providencialmente por Dios Fue puesta en el centro del mundo Exactamente en el mejor sitio del mundo Muy bien Donde no hace ni mucho frío Ni mucho calor Y no como en otros sitios Que se hielan de frío O se asan de calor Muy bien ¿Qué más le dio Dios a España? Un cielo azul Vamos Unos montes muy altos Y unos campos muy grandes y muy ricos Y la puso entre los mejores mares El Atlántico y el Mediterráneo Todos ¿Qué es España? Una bendición de Dios ¿Qué es España? Una bendición de Dios ¿Por qué lo sabemos? Porque todos los hombres querrían vivir en España Sí, señor Los primeros hombres que hubo en España Eran leales y valientes Celtas e íberos ¿Cómo se llamaban los que vinieron después? ¿Y eran muy listos? Los fundicios Fenicios ¿Y otros que eran muy sabios? Los griegos ¿Y otros que eran muy fuertes? Los romanos Muy bien Vamos Que esto del turismo venía de tiempos Y así España Fue cada día Más fuerte, más sabia y más lista Muy bien Pelota Todo eso te lo has inventado No, eso viene en el libro Hay naciones predestinadas por Dios Para que ejerzan Su vocación de imperio Y aquí hay cerumen Mucho cerumen ¿Quiénes fueron los forjadores del imperio español? Isabel Y Fernando Tanto Monta, monta, tanto ¿Qué les cantamos por ello? De Isabel y Fernando ¡Con ímpetu! El espíritu impera ¡Y si meneí dos cojones! Oiremos besando La gloriosa bandera Después de unificar el Estado Y de hacer de España Un país fuerte y unido Había que descubrir Un nuevo mundo ¿Qué era preciso para ello? Tres carabelas La pinta de la niña Y la Santa María No, 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 no Y no Aténganse al orden Exacto en la exposición Siéntate Tranquilo, hombre, tranquilo Que seguro que lo sabes Piensa Piensa ¿Qué era preciso para descubrir un nuevo mundo? Tres carabelas ¿Qué no? Te he dicho Tú piensa, piensa Un descubridor Eso está mucho mejor ¿Y qué más? ¿Y un nuevo mundo? Eso está perfecto ¿Quién fue ese descubridor? Cristóbal Colón Cristóbal Colón ¿Era Colón español? No Igual sí En todo caso, si no lo era Fue España la que le ayudó Haciendo posible su empresa Sí, señor inspector Que no se te olvide ¿Qué españoles fueron para América? Los mejores Como vuelvas a levantar el brazo Te lo retorzo a la salida, ¿eh? ¿Qué les enseñamos a aquellos salvajes? A hablar, a rezar A vestirse A lavarse Y a ir a la escuela Esta empresa magnífica y colosal Esta labor civilizadora Está oscurecida por la malevolencia internacional Que no quiere reconocer nuestro proceder En aquel mundo al que sacamos de la barbarie Para llevarlo a la civilización ¿Qué otras hazañas Realizaron los descubridores españoles? Dieron la vuelta al mundo Muy bien ¿Cómo se llamaba el marino Que circunvaló por primera vez el globo? El cano Señor El cano El cano ¿Dónde había nacido? En Getaria Toma ya, Getaria Que todos lo conocíamos Y por eso lo sabíamos también Era la única pregunta del libro de historia En la que salíamos los vascos Por lo menos quedábamos bien Pero luego llegó La decadencia de nuestro imperio ¿Quiénes fueron los culpables? Inglaterra y las logias masónicas 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 De siglos La miran con amor y respeto Y cuando vuelven su mirada Hacia el océano Allí donde está España La llaman la madre patria Y sus ojos Se nublan de lágrimas Vamos Que echarnos Nos echaron, eh Pero les dio mucha pena Aunque luego con el tiempo España de madre Pasó a ser suegra Podemos decir Podemos decir Que las naciones americanas Unidas a la madre patria Se han ido como Como hijas casadas Independizándose políticamente Hay que joderse con la metáfora, eh Perdimos el imperio Porque interrumpimos La defensa del nombre de Dios Y nos convertimos En un juguete De los vientos pasionales Los contubernios Judeo-masónicos Y la pertinaz sequía Pero hoy Renace el imperio de España Y por eso Puestos de pie Vamos a cantar Prieta las filas Recias marciales ¡Muerte! Nuestras escuadras van Caral mañana Que nos promete Patria, justicia y paz Mis camaradas Fueron a luchar Y el gesto alegre Y firme el alemán En el Prieta las filas El alemán era firme En el Caral sol era Imposible No había forma de aclararse Y nadie nos decía Que coño pintaba tanto alemán En nuestras canciones Busca el imperio Que ha de llevarte Por cielo, tierra y mar Bien sentarse Vamos a ver ¿Quién es el hombre Destinado por Dios Para salvar a España? Francisco Franco Muy bien Pero eso era muy fácil ¿Y qué más? Y... 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 Jamón de... ¿Y qué es España hoy en día? España hoy en día Es un estado Es un estado Totalitario Totalitario Totalitario, muy bien ¿Pero qué más? Pues un estado totalitario pero... 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 Pero que muy, 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 muy Totalitario ¡Hombre, no! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Totalitario pero... Totalitario pero... ¡Cri... 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 ¡Salvaje! ¡Criminal salvaje! ¡Cri... ¡Entendido! Pues que no se te olvide ¡Hombre, por Dios, hombre, por Dios, hombre, por Dios! ¡Que un fallo no tiene cualquiera! ¡Venga, tranquilo, hombre! ¡Tranquilo! ¡Venga, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¿Cómo conduce Franco al estado? Ahí me había pillado ¡Chicos! ¡Chicos! Esta ola la teníais que saber, ¿eh? Os la teníais que saber porque viene en el libro Página 3 ¡Me cago en Rusia! Franco conduce al estado Mediante consignas que saca de los mismos símbolos de la flange Por ejemplo, Franco se queda mirando la bandera de la flange Por cierto, ¿cuál es el nombre completo de la flange? Feti de la Sol ¡Exacto! ¿A qué corresponden estas siglas? ¡Falange! ¡Española! ¡Tarlista! ¡No! ¿Pero dónde? ¡Hay una C! ¡Es una T! ¡T de tarugo! ¡Tradicionalista! Muy bien, hombre, muy bien Ahí me ha gustado ¿Ves? Así me gusta Que estés atento Sí, señor ¡Venga, un pirulí! Por saberse la respuesta Vayamos por el segundo término Y de las... ¡Juventudes! ¡Nacionales! ¡Socialistas! ¡Como socialista, coño! ¡Como socialista! ¡Traga aquí el pirulí! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Como no me descifréis ahora mismo esto de las Gons Aquí va a pasar algo, pero que muy, muy gordo Ha sido sin querer ¡Juntas! ¡Obreras! ¡Y se mete un ronco! ¡De obreras nada, hombre! ¡De ofensiva! ¡Nacional sindicalista! ¡Por fin, hombre! ¡Por fin! Falange Española Tradicionalista Y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista ¿Estamos? A ver Sigamos ¿Cómo es la bandera de la falange? Roja y negra con franjas verticales Muy bien, hombre, muy bien Pues Franco enseguida se da cuenta de que eso quiere decir Que él podera dejarse de arriba a abajo Y que hay que hacer lo que quieran los mejores, no los más Natural A ver, tú ¿Yo? Tú ¿Tú qué ves cuando miras el yugo y las flechas? Pero, hombre de Dios, ¿qué es lo que ves? ¿Eh? Pero vamos a ver, sonrisas, vamos a ver Míralo, míralo ¿Qué ves? Yo Yo un yugo Así Bueno, ¿y qué más? Y unas flechas Así Muy bien Sí Tú como el común de los mortales Ay, pero es mal Pero Franco no Franco ve en ello una cruz que significa que somos en Cristo En las flechas ves sueños imperiales Y en el yugo En el yugo Disciplina Y yo veo que el último de la fila sigue la luna de Valencia, coño ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? En el azul ve un color serio, entero y proletario Porque la falange es firme Rotunda y Barónil Por eso Franco ha hecho España una Con letras mayúsculas Porque solo tiene una fe Una voluntad Una disciplina Y un caudillo Oiga ¿Qué? Que esto sumado dan cuatro ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! La ha hecho grande porque vamos a extender nuestro imperio espiritual por los países hispánicos y por África Y la ha hecho libre ¡Hombre, por Dios, aquí hay para todo el mundo! ¡Viva la pepa! Porque no está sometida a los estados judíos y capitalistas A las democracias Portadoras en su propia organización del germen de su destrucción Porque encomendar al pueblo que no ha estudiado ni aprendido el difícil arte de gobernar La responsabilidad de dirigir un estado es Es una insensatez O una maldad Claro, luego pasa lo que pasa Que aparecen los partidos políticos que se dedican a luchar entre sí Y fundan el Parlamento Que es una institución corrompida y corruptora Asilo de presidiables y ladronera de piratas Mira, tú quédate el pirulí, ¿eh? Quédate el pirulí Por eso os exijo Que defendáis el buen nombre de España frente a las calumnias extranjeras Tranquilo, hombre Y frente a la envidia de los malos españoles Que envenenados por la perfidia liberal de Inglaterra Y por el materialismo de Rusia Pretenden socavar la unidad de la patria ¿Y ahora dónde estás mirando tú, hombre de Dios? La Rusia ¡Hombre! Anda, anda, quédatelo, quédatelo Que está chupado, hombre, está chupado La vida es una guerra Todos los hombres somos soldados Y no se puede luchar si se carece de fuerza y de salud Alejaos de los vicios Rechazad los excitantes como el café, el tabaco, el alcohol Los periódicos, el cine y el lujo Que minan vuestra salud y gastan vuestro organismo Esto se lo tengo que decir yo a mi padre Que anda pachucho Y lo mismo es de leer el periódico Dedicaos en cuerpo y alma A la tarea que nos ha encomendado la historia Salvar la civilización occidental Ser su reserva espiritual Y dirigirnos por el imperio Hacia Dios Puestos en pie Cantemos brazo en alto Cara al sol con la camisa nueva Que tú bordaste el rojo ayer Me hallará la muerte si me lleva Y no te vuelvo a ver Formaré junto a mis compañeros Que hacen guardia ya sobre los luceros Imposible el alemán ya está Ven ustedes como en esta también salía el alemán Y lo de por tierra, mar y aire que salía en todas Ya, pero eso era más fácil de entender Porque el generalísimo era generalísimo de los tres ejércitos Tierra, mar y aire Un solo general para tres ejércitos verdaderos ¿A qué me suena esto? Arriba escuadras a vencer Que en España empieza a amanecer Bueno, bien es verdad que han pasado los años A saber que habrá sido de aquella familia del ejercicio 720 Tan hospitalaria ella Mejor saber que hicieron ellos con los parientes Que un buen día se presentaron en su casa Y estuvieron 88 días de visita ¿Y qué será de aquel obrero que gastaba la doceava parte de su salario en la taberna? Aquel cirrótico perdido, seguro ¿Y Pilarín? ¡Oh, y Pilarín! Creo que un benefactor le puso un instante Ay, ay, ay Cómo han cambiado las cosas, ¿eh? Ya, pero algunas siguen vigentes ¿Cuál? La Santísima Trinidad, por ejemplo Ya, y eso que después de las bofetadas que nos costó aprender aquel misterio del triángulo El corderillo y la paloma con sus respectivos parentescos Llega un tal Jiménez Caballero y dice Franco es el hijo del padre todopoderoso Y nosotros sin enterarnos Y doña Pilar Primo de Rivera, sin duda escamada por la tibieza de la frase anterior, apuntillaba Franco es, ay, nuestro señor en la tierra Y Millán Astray, tuerto y todo, veía las cosas con claridad meridiana cuando decía Franco es el enviado de Dios Bueno, pero el colmo fue cuando Fernández de Córdoba afirmó estar totalmente convencido de que Franco es el niño Jesús en el portal de Belén Toma Y así, atando cabos, descubrimos que la Santísima Trinidad era realmente, pues, una cuaternidad No hemos levantado cabeza desde entonces, máxime Desde que Carrero Blanco reveló aquello de Franco es un regalo que nos hace la providencia cada tres o cuatro siglos Manda cojones, eh Y nos tuvo que tocar a nosotros Aunque tal vez el regalito lo tengamos que compartir con varias generaciones venideras Sí, es verdad, porque algo nos dice que Fernández Miranda, el más lúcido y reivindicado de aquellos apóstoles Sabía muy bien a qué se refería cuando le tocó el turno de largar su frase Franco seguirá con nosotros por los siglos de los siglos Y mucho nos tememos que... que tuviera razón Pues igual, sí Ya Pero eran otros tiempos O no eran otros tiempos, vete tú a saber Alberti se hizo emigrante y fue testigo del famoso milagro alemán Allí, trabajó para el imperio de la Mercedes-Benz Consiguiendo una jubilación anticipada por incapacidad permanente De vuelta a casa, dedicó su vida al piano Compañero infatigable en noches de insomnio A pesar de sus dificultades con el catecismo Briones acabó pasando por el seminario Doctorándose en teología por lo vaina Luego, ocupó una vacante en el barrio de Churdínaga Donde tomó conciencia social afiliándose al partido comunista en 1973 Año en el que ahorcó los hábitos para casarse Actualmente, ocupa un puesto en la Consejería de Cultura del Gobierno Vasco Aguirre puso una taberna Trabajó duramente e hizo fortuna abriendo después un restaurante Que se convirtió rápidamente en una referencia inexcusable dentro de la cocina vasca Sin abandonar la gastronomía Es el principal accionista de una conocida cadena de reparto de pizzas a domicilio Jauregui hizo sus pinitos de torero en Salamanca Donde estudió Pero el revolcón de un novillo le metió un susto Del que todavía no se ha repuesto Fue incapaz de acabar la carrera Su padre, harto de tanta juerga estudiantil Lo colocó en su fábrica Donde hoy ocupa el puesto de El hijo del dueño Tras una estancia en la cárcel Por posesión de propaganda ilegal Artola acabó por hacerse Andarín Su vocación por la montaña Le llevó a una de las primeras expediciones vascas al Himalaya Desde entonces Su afición a los 8.000 se ha acrecentado Y actualmente dirige una empresa de deportes de aventura Con la que organiza expediciones a la Concagua Por encargo de la ONCE La biografía del resto de los personajes que han aparecido en esta historia Fue tan contradictoria a partir de 1975 Que sería demasiado largo contarla En un bote de vela y a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela sin ancla y compás Rumbo a no sé dónde quiero naufragar En una de esas islas muy lejos de aquí Donde tú y yo solos podamos vivir En un bote de vela y a la mar me tiro Que me lleve el viento muy lejos contigo En un bote de vela sin ancla y compás